El nombre suyo es? Ernesto Polanco. Ernesto, háblenos de lo que está pasando con usted, con lo que usted trabaja. Yo trabajo como seguridad privada, entonces trabajaba en la fábrica de tabaco de Jicomé, de ahí me mandaron a sacar. Cuando fui a la compañía me dijeron que yo tenía que hacer servicio en Santiago, entonces yo de esperanza a Santiago diario gasto 300 de gasolina que yo no puedo. Entonces yo le dije a ellos que me dieran mi cancelación y ellos dijeron que ellos no cancelan a nadie, que quiera su dinero, que ponga su abogado. Entonces de ahí son unas personas que no pagan los días libres, los días feriados tampoco lo pagan y es una compañía que tiene mucha demanda porque ninguno de los empleados, ellos le quieren dar su dinero. Entonces yo le hago un llamado al ministro de trabajo que tome caita en el asunto porque ellos lo que tienen es un abuso con los empleados. Por eso yo le estoy haciendo este llamado para que ellos a mí me den mi dinero porque yo con mucho sudor me lo gané. ¿Qué tiempo tiene usted? Yo tengo tres años ahí. Va a tener en el mes que entra tres años. ¿Usted trabaja a qué horario? ¿Qué tiempo? De seis de la mañana a seis de... de seis de la tarde a seis de la mañana. Ok. Entonces cuando ellos lo llamaron a usted fue para mandarlo para otro lado. Primero me dijo el supervisor. Hace como un mes uva que le vamos a dar la salida. Cuando yo llegué allá, que yo leí el papel que ellos me estaban dando, yo le dije déjeme leerlo. Me estaban dando un papel que decía que yo renunciaba a todo mi derecho porque ellos lo hacen así. Ellos se lo han hecho a muchos compañeros de trabajo que lo ponen a firmar sin leer. Entonces le dicen que es una salida y después que no, que es una renuncia. Ok. Yo en diciembre me dio IDENG y me incapacité y tampoco me dieron los riesgos laborales que hacen siete meses de eso. Fue en diciembre y estamos en el mes siete y todavía ellos no me han pagado ese riesgo laboral. ¿Usted ha ido a la oficina de trabajo? No, no he ido. Ok. Entonces, el llamado usted le hace a la empresa. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa se llama Delta. Delta, que me den mi dinero porque con mucho sudo yo me lo gané. ¿Qué era su liquidación? Mi liquidación. Porque yo no soy ningún policía ni guardia para yo trasladarme de aquí para Santiago. Yo no vivo en Santiago. ¿Será para que ustedes se casen? Aja, le trate de renunciar a ellos. Eso se lo hacen ellos a mucha gente. ¿Es decir que usted lo firmó el documento que...? No, yo no lo firmé. Porque estaba arriba y iba a renunciar a todo. Sí. Entonces, cogían y le hicieron el traslado. De aquí para Santiago, de Esperanza para Santiago. ¿Dónde usted vive? En el Palo de Amajaco. Porque el nombre suyo es el nuevo... Ernesto Polanco. Ok. Gracias, Ernesto. Bueno, señora, ahí está. Ernesto Polanco, que le pide a esa fábrica de tabaco de Jicomec, que por favor, le dé lo que le pertenece. Ya con los tres años de trabajo que tiene como seguridad.